Cuentas Xbox 3 de diciembre del año 2020 Buenas tardes amigos Pues este es un Video informativo Rápido Express Así es amigos El día de hoy 8pm Para que estén al pendiente ¿Por qué? Se les va a compartir FIFA 20 Así es amigos Al fin FIFA 20 se les va a compartir En el canal Y pues lo único que tienen que hacer Es estar presentes Ya que se les va a dejar Correo Y contraseña En el video Y en la descripción Así es camarada Lo que viene siendo Correo en el video Y en la descripción La contraseña Para que estén al pendiente Ya saben 8pm Hora México Y pues simplemente Era eso Y preguntarles que como Como les ha ido Con la cuenta La cuenta que les traje Over Y suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!